Hola, buenos días. Estamos aquí como todos los años para realizar el taller de Navidad para que los niños disfruten de una mañana. Hoy vamos a estar de 11 a 12 y media y van a venir niños de todas las edades, no hay un límite. Y vamos a realizar, como todos los años, manualidades, detallitos de Navidad con materiales reusados, naturales, del campo este año vamos a hacer, por ejemplo, con piñas, algunos detallitos de Navidad, unos calidoscopios, pues eso, utilizando material reusado de que metemos por casa. Y nada, va estar súper divertido. De hecho, me ha comenzado ya y los niños están impacientes por usar su colidoscopio, que la verdad es que va a estar súper chulo y a mí me encanta. Una manualidad súper bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!